La Secretaría de Medio Ambiente dio a conocer el programa de verificación obligatoria para el primer semestre de 2017 que aplica para todos los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la Ciudad de México o que circulen por ella. De acuerdo con el calendario, en enero y febrero próximos se deberán verificar las emisiones contaminantes de las unidades con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6, en tanto que a las de calcomanía rosa y matrículas 7 y 8 les corresponde la inspección en febrero y marzo. En marzo y abril deberán verificarse los vehículos con engomado rojo y terminaciones 3 o 4, en abril y mayo los de calcomanía verde y matrículas 1 o 2, mientras que para los de engomado azul con terminaciones 9 o 0 en mayo y junio de 2017. El programa publicado en la Gaceta Oficial establece un costo de 5.67 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente masiva para todo tipo de constancia de verificación, hologramas doble 0, 0, 1 y 2, rechazo y evaluación técnica que se entregue al usuario. La verificación será gratuita cuando el proceso que le anteceda sea un rechazo, siempre y cuando se realice en el mismo centro de verificación vehicular, se haga en el primer mes de su periodo y no cuente con multa por inspección extemporánea. En tanto, los vehículos ya matriculados en la Ciudad de México que realicen cambio de placa deberán ser verificados dentro de los 180 días naturales contados a partir de la fecha de la tarjeta de circulación, con excepción de los que porten holograma doble 0. El presente programa de verificación vehicular obligatoria tiene vigencia del 1 de enero de 2017 al 30 de junio del mismo año. Notimex.